en temas de carácter internacional, que Spider-Man apareció en el Vaticano y saludó al Papa Francisco. El Papa Francisco recibió una insólita visita durante su audiencia semanal en el Vaticano. Spider-Man, que en la realidad es un hombre que se dedica a visitar a niños enfermos en distintos hospitales. Un tipo diferente de participante llegó a la audiencia general del Papa Francisco ayer miércoles. Un hombre vestido con el traje ceñido al cuerpo rojo y azul del personaje del cómic y la película incluida la máscara de la cabeza se sentó en la sección VIP de la audiencia en el patio de San Damaso del Vaticano. Estuvo en silencio junto a un sacerdote vestido de negro que parecía imperturbable por el colorido personaje de grandes ojos blancos que estaba precisamente en el asiento de lado. El hombre detrás de la máscara resultó ser Matías Villardita, de 27 años de edad, del norte de Italia. Villardita estuvo en la sección VIP debido a su trabajo vistiéndose con traje de superhéroes para visitar a los niños enfermos en los hospitales. Al final de la audiencia fue presentado al Papa y le dio al pontífice una máscara de Spider-Man. El año pasado el presidente italiano Sergio Mattarella le otorgó a Villardita un reconocimiento por su trabajo con los niños enfermos. Vaya, vaya que si fue bien recibido el día ayer por parte del Papa. Ocho de la mañana con veintidós.